Sería muy egoísta de nuestra parte dejar aquí a Neymar y decirle que no puede tomar parte. Todos somos humanos y tenemos sentimientos. Si permanece aquí le va a doler más que a ayudarle. Al final, si está aquí no va a poder participar y será una frustración porque no puede ayudar. Mucha gente parece que no se da cuenta que los futbolistas son personas normales, con sentimientos como todo el mundo y cuando algo negativo sucede es duro. Lo mejor para él es irse de vacaciones, es relajarse y regresar cuando esté listo para ayudar al equipo. Como ya dije, perdimos a nuestra referencia, a nuestro jugador estrella. Es único y especial. Desafortunadamente ahora vamos a tener que hacer las cosas sin él, pero el fútbol y la vida continúan. Vamos a hacer lo mejor para el equipo tratando de llegar a nuestro objetivo.